CAE PERIÓDICO PAGINA 7 DESPUÉS DE 13 AÑOS DE TERGIVERSAR LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA ¿Cómo olvidarnos que desde este medio, el dibujante Abecor ridiculizaba con sus caricaturas a todos aquellos que no comulgaban con su lineamiento político? Es oficial. El anuncio fue hecho por el presidente del directorio, Zaúl Garaflik, mediante una carta publicada en su página electrónica. En la carta señala, Página 7 publica hoy su última edición, nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos y después de agotar todas las instancias para conseguir capital de trabajo, nos quedamos sin recursos económicos para seguir operando, manifestó Garaflik. Como es típico, también atribuyó las causas del CIE al acoso de poder por parte del gobierno. En ese contexto, hace unas horas se les realizó una entrevista en el medio Herbol. Escuchemos un extracto de la misma. Hemos conocido ya el comunicado del periódico Página 7. Hoy ha sido su última publicación. ¿Qué criterio le merece Raúl? Para mí, Gregory y amigos oyentes, esta es una noticia muy triste. Es una situación realmente alarmante que un periódico como Página 7 se vea forzado a cerrar por una serie de razones de acoso político que son mencionadas en esa carta, desde un enjuiciamiento, un juicio, por lo visto las cuentas y los bienes embargados del presidente del directorio y como otras razones que lo señalan allí, que ya son de conocimiento público, es la asfixia económica a la cual están sometidos los niños independientes. Entonces, realmente, esta es una noticia muy triste, amarga para el periodismo boliviano, creo, y para la democracia. Página 7 ha sido un periódico que ha defendido las libertades democráticas, ha puesto límites al abuso del poder, ha generado un equipo de columnistas muy importante y diverso, ha informado, ha tenido un equipo de periodismo de investigación. Y qué pena que todo eso, de una manera tan sorpresiva, se muera, se caiga, se termine. Realmente es una noticia muy triste para mí. ¿Quién pierde y si hay alguien que gana con esta decisión en su criterio, Raúl? Yo creo que pierde la sociedad boliviana, tiene una voz menos para la cual informarse y quien gana, creo que gana el gobierno, gana el oficialismo. Finalmente se dieron con el gusto. Sí, les estaba diciendo que quien gana, creo yo, en este caso, usando su poder es el gobierno, es lo que han logrado hacer, es lo que tenían el deseo de hacer, era su objetivo, acallar esta voz y lo han logrado. Así que gana el gobierno, creo yo, desde ese punto de vista. Hay una voz menos que pueda criticar, que pueda establecer cuáles son los abusos que comete el gobierno, etc. a los problemas que hay en la sociedad boliviana. Así que gana el gobierno y pierde la sociedad boliviana. Eso yo creo que es así después de este cierre. ¿La asociación va a adoptar alguna determinación, alguna reunión a propósito de esta decisión? Bueno, estamos a punto de emitir un comunicado, lamentando esta situación. También hemos pedido contacto con los colegas que trabajan allí o trabajaban hasta hoy día, a ver si nosotros podemos servir de algo, pero efectivamente estamos haciendo un comunicado, lamentando y estableciendo nuestra alarma ante esta situación. Hace un tiempo atrás, Juan Ramón Quintana respondió a Página 7 y a Garofolik, señalando que la caída de este periódico se debió principalmente a que la gente ya no cree en sus mentiras. Escuchemos sus declaraciones. Hay un periódico que está a punto de morirse, que está agonizando económicamente, porque ha perdido credibilidad. Dice el presidente, el dueño de Página 7, esto es la nota de color, dice, en cada noticia, vean Página 7, entran al internet y al final de la noticia sale esta notita, pidiéndole plata a los lectores de Página 7. Dice, me dirigo a usted para agradecerle por su preferencia hacia Página 7, dice, que nos ha convertido en uno de los medios más influyentes del país. Claro, el ejército que le cree a Página 7. En esta ocasión necesito pedir su apoyo mediante la contratación de una suscripción digital. Suscríbase a Página 7 por 5 dolarcitos y vamos a sobrevivir, dice Página 7. Ahorita yo les voy a dar consejo. Dice, por un costo de 5 dólares al mes, los suscriptores recibirán acceso a diversos contenidos. ¿Sí? Dice, tenemos hemeroteca, etcétera, etcétera. Ahora, el servicio que le ofrecemos es sustancial para mantenerlo bien informado. ¡Ojo! Bien informado, Página 7. ¿Dónde producirán información los de Página 7? Lo más importante es que usted dice, fíjense, lo más importante es que usted, con sus 5 dolarcitos, ayudará a preservar la libertad de expresión. No, compañeros, Página 7, abanderado de la libertad de expresión. Yo no voy a poner 5 dolarcitos, voy a poner 50, compañeros y compañeras, para que se hunda de una buena vez. Durante los últimos 3 años, los ingresos de los periódicos del país se redujeron dramáticamente, que dice, primero, por la pandemia. Segundo, por el acoso al que nos ha sometido el gobierno. Y tercero, otra, si sotada, porque recibimos frecuentes ataques verbales y amenazas de líderes del partido oficialista como Evo Morales. No hay que amenazar, gente, a la página 7. Juan Ramón Quintana dice, recibimos ataques frecuentes del procurador del Estado, de operadores judiciales, etcétera, etcétera. Por eso dice, estamos agonizando. Porque nosotros, dice, que los atacamos. Pero no dicen que están muriendo por mentirosos, por tramposos. Porque producen información deliberadamente chueca, trucha. Porque son medios de comunicación que solamente pueden sobrevivir en las cloacas. Compañeros y compañeras. Dice, defender la libertad de expresión es una buena causa porque nos permitirá seguir fiscalizando a los poderes del Estado. Pero se fiscaliza con la verdad. Se fiscaliza con la investigación. Se fiscaliza con la seriedad. Se fiscaliza con altura. Se fiscaliza con ética. Para, página 7, lo que está haciendo es anunciar la muerte por decrepitud moral, por incompetencia, por corrupción pública, porque corrompe la conciencia de la gente, porque transforma la historia, ya miente, 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 miente y miente. Esto es página 7. Quería, compañeros, traerles este chiste de que página 7 defiende la libertad. Defiende sus bolsillos. Defiende a la empresa. Defiende sus negocios. Ya van como tres o cuatro empresas de encuestas que ha creado página 7 para tumbar la credibilidad, el prestigio del presidente Evo. Y ninguna le funciona. Y por eso, se fue al bombo. Bienvenida al mundo de los gusanos mentirosos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Suscríbete a mi canal.